Gente, el versículo que Martín Lutero leyó, y vamos a hablar primero de la sola fide por una cuestión de que los reformadores, primero era sola fide, después solo gracia, y después la palabra del Señor. Martín Lutero leyó esta parte, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Cuando estaba leyendo ese versículo, él entendió que la justicia de Dios tenía dos facetas, primero era la que a él le estaba atormentando, que era la justicia divina, que si yo cometo pecados, Dios tiene que ser justo conmigo, y si yo soy culpable, evidentemente, Dios no puede perdonarme si él es un juez justo. Y estaba con ese dilema, pero encontró este versículo que dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Y le brillaron sus ojos y empezó a tomar Romanos 3, fue a Romanos 3, así que hablan sus Biblias. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por medio de las obras de la ley, dice acá, ningún ser humano puede ser justificado. ¿Por qué ningún ser humano puede ser justificado por la obra de la ley? Porque todos hemos pecado. Como estábamos hablando recién en las charlas previas, Jorge justamente estaba diciendo que la ley de Dios demanda dos cosas. Primero demanda que vos tengas que cumplir absolutamente toda la ley, demanda una santidad, demanda una perfección moral. Dios espera de nosotros, por medio de su ley, que tengamos una perfección moral. Pero el hombre no puede tener una perfección moral. ¿Hay alguien acá que tiene una perfección moral? No, todos pecamos y estamos destituidos en la gloria de Dios. Y por segundo, la justicia de Dios demanda sí o sí que el que infringe la ley reciba una retribución por lo que hizo. Entonces, vemos Martín Lutero estaba entendiendo estas grandes verdades. Y es ahí donde se diferencia la fe cristiana y el evangelio. Porque el evangelio es justamente Dios no puede perdonarte a menos que alguien pague por vos. Porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir todas las demandas de la ley. Entonces, esta justicia de Dios, como era una realidad de que Dios debe pagar, debe condenar la ira de Dios, debe condenar a aquel que pecó, está destituido de su gloria, también se requiere que se pague esa deuda y que se cumpla toda la ley. Martín Lutero dijo, estoy desesperado porque yo no puedo. Aunque yo vuelva a vivir dos veces, no voy a poder ser totalmente justo. Aunque Dios me dé la oportunidad de portarme bien siempre, no lo voy a lograr. Portarme una vez bien, dos veces, cumplir la ley es imposible. Entonces, él dijo, el justo por la fe vivirá. Hay una justicia de Dios que se recibe por medio de la fe. No de mi justicia, sino de la justicia de otro. O sea, Martín Lutero dijo, quiere decir que yo por medio de la fe puedo adquirir una perfección moral y a la vez puedo estar como si fuera que pagué esa deuda por medio de la fe. Literalmente, podés ser perfectamente moral delante de Dios por medio de la fe. Entonces, ¿dónde están las obras? Las obras no pueden hacer que vos seas perfecto moralmente delante de Dios. Es imposible. Los diez mandamientos no lo podemos pagar. Entonces, esa fe no es algo que vos tenés que hacer. La fe, más que nada, es algo que vos tenés que recibir. Entonces, no estamos hablando de hacer algo. Estamos hablando de que vos sos alguien que tenés, o sea, desde el punto de vista de una acción es algo pasivo. Pero desde el punto de vista del corazón, sí se recibe, pero se recibe en el corazón. Entonces, la Biblia dice en un versículo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra, ah, perdón, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿por qué solamente por la fe podemos llegar a ser justo delante de Dios? Porque nuestras obras no son suficientes para poder cumplir con las demandas de santidad completa y la condena que Dios tiene para todo aquel que peca. Todos somos culpables. Ahora, dice que si vos crees, si vos confías en Dios, Dios va a contarte por justicia y va a llamarte amigo de Dios. Esa palabra en el griego, justicia, fue contado, viene de un vocablo griego que se llama logisomai, que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. Entonces, hermanos, cuando surge este tema, Martín Lutero entiende que él se estaba atormentando en vano porque la verdadera justicia, según la Biblia, no venía por sus obras, sino que venía por confiar en la obra de Cristo y por confiar en la obra de Cristo, Dios le atribuía a Martín Lutero la justicia de Cristo y la condena que pagó Cristo. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que Lutero creyó a Dios, en este caso es la palabra de Dios que dice fue Abraham, pero Lutero sintió esta verdad y este vocablo logisomai y él tomó eso que no le pertenecía, pero le pertenecía a Cristo y él la recibió por medio de la fe. Entonces, ahí nosotros vemos el caracú de por qué en la iglesia cristiana siempre estamos hincándoles de que la salvación es por medio de la fe y no las obras, porque las obras no nos pueden salvar, es la obra de Cristo la que nos salva y nosotros tenemos que recibir, abrazar, es como que Cristo, es como que vos tengas a tu cuenta saldo cero, debas al banco una cantidad de dinero y viene un tercero y te dice ¿cuánto debes? 500 mil dólares, toma acá 500 mil dólares para darle al banco, pero todavía estás en bancarrota porque ya le pagaste tu deuda, pero ahora él te acredita otros 500 mil más como si fuera que vos viviste la vida de Cristo por medio de la fe. Por eso, hermanos queridos, esto es por fe. Ahora, la fe transforma el corazón y luego produce buenas obras. No hay que confundir lo que dice Santiago. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, obviamente. Muéstrame tu fe por tus obras. Si vos sos una persona que confías en Cristo, como dijo Martín Lutero y todos los reformadores, lo que Dios espera de vos no es que obres, Dios espera que vivas una vida de gratitud en obediencia. Entonces, lo que espera la gracia no es retribución, lo que espera la gracia es una gratitud. Entonces, esa palabra es clave, hermanos queridos, lo jizomai. Creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Te das cuenta que aunque viajes, te golpees las piernas, trates de tratar con tu carne de una manera dura, con el ascetismo, dejar de comer, todo eso no puede justificarte delante de Dios. ¿Qué es justificarte? Lutero sabía, si Dios es justo, ¿cómo Dios puede declararme que yo no soy culpable de pagar por esas malas obras que tengo? ¿Cómo? Y por medio de la fe, Dios no es algo interno, no es algo que viene como estaban enseñando en Roma, que viene de tu esfuerzo, que viene de tu asetismo, que viene de tu manera en que vos pagas indulgencias. No viene de vos, la justificación es algo que viene externamente y Dios te regala, Dios te declara justo. Él se pone dentro de un tribunal que Él mismo lo hace y dice, bueno, Jorge Espínola es declarado pecador y condenado. Y Cristo dice, acá yo hice mi obra, Jorge Espínola entonces ahora dice, yo confío en la obra de Cristo. Y entonces Dios dice, te acredito Jorge Espínola, todo lo que Cristo hizo, por lo tanto te declaro justo, absuelto. Yo tengo un dilema jurídico porque muchos teólogos dicen inocente, pero a mí no me gusta la palabra inocente en un sentido de nuestro vocabulario vernáculo, ¿verdad? Porque la palabra inocente muchas veces decimos a alguien que no tuvo culpa y realmente nosotros somos justificados. ¿Sabes qué? Pecamos y nos justificaron. Porque el inocente es aquel que no pecó, pero nosotros pecamos y el juez nos declaró justo, porque el poder de Cristo y las obras de Cristo son mucho mayores. Así que esa fe te acredita esa salvación y esa justificación. Tiene que haber noticia, 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 digo así, queda feo, pero tiene que haber la noticia, la fe. Para que sea una fe verdadera, vos tenés que recibir el evangelio, o sea, Cristo murió por nuestros pecados, pero eso no es suficiente, vos ya sabes eso. Ahora tenés que hacer el ascensos, tenés que afirmar, sí, Cristo murió por mis pecados, pero el diablo también dice, Cristo, Dios existe y tiembla, o sea, él también tiene conciencia. Un ateo también puede afirmar y decir, es cierto, este tema es muy racional, muy lógico, pero falta lo último, la fiducia, que es la confianza en Cristo, esa confianza es justamente no hacer algo, es descansar en Cristo. Señor, yo no puedo, no puedo, mis obras no, ¿y qué haces? Tú lo hiciste y yo descanso en vos. Es literalmente, una vez un teólogo dijo, dio el ejemplo, es sentarte en la silla, está en una silla ahí y literalmente es depositar tu confianza en la silla. Vos no sabés, o sea, sabés que la silla te va a resistir, pero estás descansado en esa silla. Entonces, muchos dicen que tal vez a mí no me gusta tanto que la fe es como aquel que recibe el cheque, que estira sus brazos para recibir el cheque. Y en realidad la Biblia también dice, estamos muertos en nuestro delito y pecado, entonces el Espíritu Santo obra nuestros corazones de tal manera que yo digo, soy pecador, pero Cristo murió por mí. Así que es algo súper interno y por eso se dice que la salvación es sólo por medio de la fe. La sola gracia, ¿saben cuál es la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo? Te lo digo rápido, las obras. Si vos, acá el profesor Miguel Núñez en su libro anoté, dice, el budismo tiene un sistema de ocho pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas en esta vida porque no hay otra vida después de esta. Entonces, eso es por obras. El hinduismo tiene la ley del karma que habla de cómo el ser humano reencarna una y otra vez por miles y quizás millones de años para purificar su karma hasta llegar supuestamente a unirse con Brahma cuando entonces pierde su identidad. Según las creencias de esta religión, Brahma, la Deidad Suprema, es la única verdadera realidad. Obras de purificación del karma, esfuerzo humano. El Islam y el judaísmo también requieren el cumplimiento de la ley y del Corán. Entonces, la única y la gran diferencia del cristianismo y las otras religiones es que en el cristianismo vos no tenés que obrar. Es Cristo el que obra. Todos dicen, si yo obro, me dan la salvación. Pero el cristianismo es al revés. Cristo obró y yo recibo la salvación. La salvación no es como un trabajo. Que si yo hago, porque eso es el ejemplo que da el apóstol. Si yo hago, Dios me da. Como una recompensa de mi trabajo. Pero acá la Biblia dice que Dios te da por gracia. Te regala porque vos no pudiste obrar. Fue Cristo el que obró. Fue Cristo el que se sacrificó. Fue Cristo el que vino. Y Cristo ahora, a todos los que tienen fe, los que confían, dice, yo te regalo la salvación. Yo te doy sin reproche. Es una bendición. Es para vos. Vos no lo puedes lograr. ¿Cuál es el problema de todas estas religiones y también nuestro problema? Son las calidades de nuestras obras. La calidad de tu obra es la que te quita del cielo. No se puede. La ley no fue dada para que vos puedas mirarte al espejo y decir, ¿sabes cómo es la ley? Hay gente muy linda acá. Pero vos pones así el espejo y la ley te dice, no tenés muchísima facha como para estar en la presencia de Dios. Entonces, Dios mira y dice, no, legante, no tenés tanta facha y Él la agarra y te empieza a arropar de Cristo. Te pone la ropa de Cristo y esa ropa hace que seas bellísimo en el espejo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan vestirse de Cristo hoy? Amén. Amén. Entonces, la calidad de nuestras obras, la Biblia dice que nuestras obras, buenas obras, son como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran los leprosos que tenían las vendas. Entonces, tenían que hacerse una curación cada rato y cada vez que se hacían la curación, quitaban las vendas. Y con esas vendas ya saben lo que salía, no hace falta decir. Salía carne, salía pus, carne podrida porque era carne que perdían la sensibilidad. Entonces, la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Entonces, la calidad de nuestras obras no pueden justificarnos delante de Dios. No puede haber un budista, un hinduista, un islam, alguien que cree en el islam, que pueda recibir salvación de su vida. Porque, ¿qué va a recibir? El pago de sus obras, que es condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces, por ese motivo, solo puede ser por gracia, no puede ser de otra manera. Dios te tiene que regalar y esta gracia hace que vos tomes dos actitudes. La actitud del cristiano y la actitud del no creyente. Al no creyente le pone mal esto. Y se endurece contra Dios y dice, no puede ser. Pero el cristiano dice, mano arriba, Señor, soy pecador, yo fallé, reconozco, dale nomás allá. Y el Señor dice, un corazón contrito y humillado, yo no le desecho jamás. Y ahí el Señor te da el amor, la gracia y la misericordia. Así que, es solo por gracia. Y es la gran diferencia del cristianismo. Justamente C.S. Lewis cuenta ahí en una de sus historias que había una reunión en Inglaterra y después aparece C.S. Lewis y todos están diciendo, no, pero el cristianismo es muy parecido. Hay algunas religiones que hablan de la resurrección y C.S. Lewis se para. Es muy fácil saber cuál es la única diferencia entre las religiones una y otra. Es la gracia. Así que no hay nada más tremendo que la gracia. Ahora, ¿por qué es solo Jesús? ¿Por qué es tan exclusivo Jesús? ¿Por qué nos hacemos tanto? ¿Por qué no? No tenés que, hermano, sé humilde, ¿verdad? Pero, ¿por qué tanto decimos? Cuando hablamos con gente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y también cuando agarra el apóstol Pedro y dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Cristo. Porque tanta exclusividad y solamente puede ser Jesús porque es el único que puede cumplir todo lo que Dios exige para que Adán y su descendencia puedan tener el perdón de Dios. Es el único, debía ser, además de que solo Dios tiene el valor incontable para presentar un sacrificio tan perfecto. Ese Dios tuvo que ser hombre porque la deuda era de un hombre. Y aunque Dios le permita a Adán reencarnarse, la reencarnación, que algunos están creyendo ahora entre paréntesis y nomás le digo, mira cómo veo eso real. La reencarnación, esto es imposible de refutar. Mi hijo tenía tres años, piensa, cuenta así una historia, un niño que tenía tres años y se acordó de toda su vida y le llevó al lugar y estaban ahí las personas. Hermano querido, eso puede ser un, no sé. Y la gente ahí creyendo de verdad, te digo, yo tengo un amigo así, vino y me dijo, che, esto está jodido el tema de la reencarnación. Y cuál es la fuente, y mirá un poco, pero esta es una historia, como vos sabés, vos le conocés, vos estuviste ahí, increíble, pero bueno. Aunque Adán se reencarne y se reencarne y se reencarne y viva y viva y viva y tenga la oportunidad una y otra vez, él no lo iba a lograr. Y un hijo de Adán nació de una virgen, dice, para salvar al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Y tenía que tener una vida totalmente justa, sin pecado, cumplir la ley, porque él tenía que ser esa ovejita, como esa ovejita de un año perfecta y sin mancha. Y la gente más cercana a él dijo, nosotros estuvimos con Jesús y vimos que él no pecó, que nunca salió palabra mala de su boca, que nunca hizo nada malo. ¿Por qué esta exclusividad? Porque él es el único, hermanos queridos, que pudo ocupar tu lugar en esa cruz. Y él es el único que pudo vivir las vidas santas que Dios demandaba. Y no hay alguien más bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo dice, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Y agrega, hombre. El único hombre, el único hombre que pudo vivir una vida perfecta es él. Y es el único que podía morir bajo la ira de Dios y volver a resucitar, hermanos. El único que podía morir bajo la ira de Dios y volver a pararse después de tres días y mostrarse con signo indubitable de que él es el Hijo de Dios, el que da salvación a todos los hombres. Así que esto no es un antojo de la reforma protestante, no es algo que le pasó a Martín Lutero ni a los hombres de Dios. Esto es una verdad que viene de la Biblia y Jesús vivió esa vida, resucitó y los testigos le dieron. Así que solo Cristus no es algo evangélico, hermanos. Es algo que viene de Dios. No hay acá un problema con los romanistas, los evangélicos. Es solo Cristus porque él es el único digno de toda salvación, el único digno de toda gloria. Amén. Solo Cristus. Terminamos con esto. Solo la palabra de Dios. Jesús mismo cuando él avaló la palabra de Dios, la escritura del Antiguo Testamento como autoritaria divina. Él dijo a la ley y a los profetas. Jesús en ese versículo de Isaías 8.20, Jesús parafraseó ese versículo en muchas oportunidades. Y te digo una de ellas. Le tienen a Moisés y a los profetas. Aunque un muerto resucite, no le van a creer. Le tienen a Moisés y a los profetas. Y constantemente él decía a la ley y a los profetas. Nunca Jesús usó los libros apócrifos. Cuando Jesús resucita, vos decís, Jesús resucita, Jesús resucita. Y él se presenta a sus apóstoles y le enseña lo que ya mucho hemos estudiado acá, el Tanak. Que es la división, que es el Antiguo Testamento Judío y se dividía en tres. Los profetas, los salmos y los escritos. Los profetas, perdón, la Torá, los profetas y los escritos. Se le decía también los escritos porque o los salmos. Que estaban también todos los libros que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia evangélica. Todo el Antiguo Testamento se dividía en tres. Y cuando Jesús resucitó, él les enseñó todo lo que decían de él. Ahora, Jesús muere y él le deja a los apóstoles la historia, le deja el testimonio. Por eso, lo más importante para Jesús era que ellos sean testigos fieles. Ellos querían ya el reino. Señor, ¿cuándo va a ser el reino? No, no, me van a ser testigos. Va a venir el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Porque eso era lo que más le importaba a Jesús. Ahora, vino después la oscuridad. Donde la iglesia de la época, en el año 400. Ustedes saben que me olvidé de mi documento, que anoté algo que era importante para la sola escritura. Un teólogo romanista, de católico romano. Él dice, en los años, en el siglo IV, cuando arranca el reinado Constantino y empieza a entrelazarse con la iglesia de la época. Dice que abiertamente este teólogo historiador, dice, abrazaron todas las prácticas paganas de los pueblos que fueron conquistados por Roma y prácticamente cambiaron las prácticas de, por ejemplo, si era una práctica de un paganismo, le cambiaban de nombre. Para que ellos nos sean reacios a esta nueva fe, que era la fe oficial a partir de ahora del imperio. Es tremendo lo que escribe este varón. Y ese paganismo se empezó a dar muy fuertemente y por eso hubo una necesidad absoluta de volver a la fuente, de volver a la ley y al testimonio. Porque en la época de Martín Lutero y todos los hombres, cuando la Biblia llegaba al idioma vernáculo, todo lo que estudiaba la Biblia se daba en cuenta que las prácticas que estaban en la Biblia eran totalmente ajenas a esas prácticas paganas que se estaban dando. Entonces, nosotros tenemos la seguridad. Si bien es cierto que nosotros tenemos parte de la herencia protestante, nosotros somos, hermanos queridos, los hijos de la Escritura. Porque esa Escritura que vos hoy tenés en tu mano, no es que te garantizo yo, te garantiza la historia de que eso que vos tenés ahí es lo que Jesús les enseñó a sus apóstoles cuando Él resucitó y les habló de que ustedes me sean testigos de Jerusalén, Samaria y hasta todos los confines de la tierra. Y esos hombres de Dios se levantaron. ¿Para qué? Para que volvamos a la sola Escritura, volvamos a la fuente que es la Palabra de Dios. Así que a vos te llegó, hermano querido, esta Biblia que tenés es aquella enseñanza de los apóstoles. Es otra prédica. Vamos a hacer cómo llegó la Escritura acá. Ya hicimos muchas veces, hablamos en fundamento. Pero esto cada rato se nos olvida. Por eso es importante que hagamos. Pero no es parte de la prédica ahora porque estamos hablando de la teología de la sola Escritura. La teología de la sola Escritura. Hermanos, no es algo que vino de parte de los hombres. Nunca fue motivada o vino del corazón de los hombres. Dice la Biblia, ya les digo, me estoy... Primera de Pedro. Segunda de Pedro, 3.16. Increíble es. Pero bueno, acá había otra rata. Disculpen, gente. Dice el apóstol, ninguna Escritura vino motivada por hombres, sino que vino literalmente de Dios. Los santos hombres hablaron directamente de parte de Dios y que la Escritura no puede ser de interpretación privada. No estoy encontrando, hermano. Pero vamos a ir a 2 Timoteo 3.16, ¿sí? Ahí sí. Ahí no le falló. Ahí ya no le falló. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gente linda. No solamente es sola Escritura. No solamente la Escritura es nuestra última autoridad en práctica y todo lo que hacemos, sino que tiene que ser también total Escritura. porque muchos andan diciendo por ahí que solamente una parte de la Biblia es inspirada y otra no. Acá la Biblia te dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que esta Biblia que vos tenés ahí en tu mano y que Dios te regaló para que vos tengas es una inspiración divina que no viene del ser humano y por medio de ella Dios trae su mensaje a la humanidad. Anteriormente Dios nos habló de muchísimas maneras. Dice Hebreos 1 ayer Sammy estaba predicando pero en los postreros días Dios nos habló a través de su Hijo. Hermanos queridos, Dios les bendiga que el Evangelio hoy esté siendo predicado. Es una bendición. Y no permitamos como iglesia porque si la iglesia deja de predicar, si la iglesia se deja de transmitir el mensaje de Cristo. Hermanos queridos, el mundo está perdido porque la responsabilidad de la iglesia que es evaluarte de la verdad y el estándar de la verdad tiene la iglesia. si la iglesia deja de dar la verdad entonces hermanos, ¿dónde estamos? Es nuestra misión fundamental que esa oscuridad que se puso a la enseñanza del Nuevo Testamento sea de vuelta dada a conocer volviendo a las fuentes primarias de nuestra salvación que es la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga hermanos queridos. Dale un aplauso al Señor. Gracias.